Hola, Miriam Sividente inicia las predicciones para el signo de Scorpio para este año 2010. Vamos a ver qué sucede para el mes de enero. Scorpio en el mes de enero veo mucha tristeza, pero a la vez que se siente solo, le veo lágrimas, y muy preocupado, lo siento muy creativo, muy llave, sobre todo si se dedica aprovechando su tristeza, la música y su creatividad con la gente, con los clientes, el arte y la belleza. Si se dedica a las ventas, le iría muy bien. En el mes de febrero, para las personas del signo de Scorpio, le veo desarrollo profesional, como que se va a desarrollar más como persona, como mujer, como empresaria. Y aquellas personas que no tienen pareja, o ya la tienen, o ya la consiguieron, a pesar de tantos problemas o dificultades, se concretan las cosas, o sea, que se mejoran en relación al amor. En el mes de marzo, para Scorpio, tiene que manejar la situación manipular, ya sea en el amor, en el dinero, en el trabajo, controlar tu carácter y las bajas pasiones. En el mes de abril, le veo protección económica. Aquellas personas que quieren solicitar un préstamo con el banco, lo van a concretar, porque veo poder económico y protección. Y veo como que quieren huir o escapar de algo. Las finanzas, el banco, el dinero está protegido para el mes de mayo. En el mes de junio, veo mucha creatividad. Mira, observa y calla. Las cosas se van a ir aclarando, pero tienen que ser herméticos. En el mes de julio, van a tener que aclarar. Veo problemas legales, soluciones, algún documento, algún papel. Tienen que revisarlo, no dejarlo pendiente para que lleguen los acuerdos, los contratos. En el mes de agosto, todo lo que tiene que ver con el pasado, se regresa a ustedes, retoma. Cuidado con las copitas. En el mes de septiembre, vienen retribuciones para todos ustedes. Organizan su vida y veo una mejora a nivel económico. En el mes de octubre, veo la familia, las criaturas, como veo tranquilidad, como que tienen más tiempo para sus seres queridos. En el mes de noviembre, van a estar vigilantes, pendientes y cuiden su carácter, cuidando con una mujer. En el mes de diciembre, más preocupados en lo que tienen que ver con el hogar. Mejoren su trato, ¿ok? Si desean algún consulta, tarot, por video, conferencia o un informe completo de mesada, me pueden ubicar en el messenger de mediancy.com o llamarme a los teléfonos directos a nivel internacional 00-511-9973-91172 o 00-511-482-0407. Nos vemos hasta la próxima. Besos con amor. Miren así.